Mi nombre es AXA Escaru Cortés Cancino y pertenezco al cuarto semestre de la licenciatura en educación preescolar impartida por la escuela normal licenciado Manuel Larraiza. El día de hoy presentaré la ronda Las vocales salen, que es una ronda elaborada por mí para un grupo de preescolar de aproximadamente 30 niños. Es una ronda muy flexible ya que se puede modificar porque los tiempos lo permiten y es por ello que presentaré una versión de lo que yo elaboré previamente en este taller de barrio. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. A comprarle un regalo a mi mamá. A comprarle un regalo a su mamá. Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Fui con mi mamá. Fui con mi tía Marta a tomarte. Fui con su tía Marta a tomarte. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, y yo no la sentí. Salió la A, salió la A, y yo no la sentí. Fui a comprar un punto para ti. Fui a comprar un puntico para mí. Salió la O, salió la O y casi no volvió Fue a comer tamales y engordó Fue a comer tamales y engordó Salió la U, salió la U y qué me dices tú Salió la U, salió